Muy bien, continuamos ahora y nos metemos de lleno en el tema Bolivia. A esta hora, vuela Evo Morales junto a una comitiva que conforman su esposa, su ex vicepresidente, algunos ministros, es la información que hemos alcanzado a obtener. Vuelan hacia Ciudad de México. Van a ser recibidos por Andrés Manuel López Obrador. La nave estuvo aquí hasta las 6 y 30 de la tarde en el aeropuerto de Lima. Se abasteció de combustible, tuvo el permiso del gobierno peruano de parar, estar y luego sobrevolar. Pero, ¿cómo así tan rápido Bolivia se inflamó? Hay evidentemente un reporte de la OEA que se sintetiza en la palabra fraude. Hubo 24 horas después de la elección en la que se dejaron de contar votos y todo entró en una sombra que hoy como consecuencia y desenlace tiene este desgobierno y este caos. Según periodistas bolivianos que hemos podido tomar contacto con ellos, no pueden ni salir de sus casas, no pueden ir ni a las redacciones de sus medios. Por ejemplo, el diario El Deber, por ejemplo, el diario Los Tiempos, están trabajando desde casa. Porque la situación afuera es de caos absoluto. Están con nosotros Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de seguridad y defensa, y el internacionalista Farid Cajat. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, ¿cómo se inflamó tan rápido Bolivia de esta manera? Evidentemente hay un tema de fraude que Evo quiso, digamos, morigerar, minimizar, además de imponerse. Es decir, él se impuso y dijo, acá no ha pasado nada. La OEA le puso la lápida y la gente comenzó a salir a las calles. Pero, ¿hay algo también como en Chile, así como aguantado? ¿Ha habido algo que ha explotado o ha sido simplemente la indignación ciudadana por este fraude? Yo creo que ha habido una suma de cosas y lo que a mí más me llama la atención en este proceso, el rol cumplido por la policía boliviana, tan sincronizado, tan preestablecido, una policía maltratada por Evo Morales, porque recordemos que sobre todo el ejército boliviano era la niña de los ojos del presidente Evo Morales, la policía fue un poco ninguneada. Recordemos que muchos mandos militares, seamos francos, en América Latina quien lleva la voz cantante de las fuerzas es el ejército. Y en estos últimos años la cúpula del ejército y los comandantes en jefe eran elegidos y tenían mucha empatía. Inclusive han tenido ellos la posibilidad de crear empresas públicas, de participar en el desarrollo nacional, eran muy consultados. Pero lo que hace la policía, que dicho sea de paso, tiene una beta más cercana a este nuevo outsider de la política, si se le puede llamar el macho camacho, la policía hace un trabajo muy sincronizado de levantamiento de focos, de sublevaciones, no solamente en La Paz, hace una serie de huelgas. Tiene un método muy interesante, suspende el resguardo público de autoridades gubernamentales, lo que permite y viabiliza la existencia de estos desmanes producidos que se han hecho hasta en la casa. Sabemos Morales, ¿no? Sí. Las esposas de los policías también hacen una serie de marchas y aquí hay que distinguir la posición el día domingo de la Fuerza Armada que sugiere, porque por último trata de cubrirse un poco, sugiere la salida, pero el comandante en jefe de la policía dice, le pide la renuncia. Si la Fuerza Armada y el Estado Mayor del Ejército se me plante, me dice, rastrillando la palabra y el verso, me dice, le sugiero que se vaya, que elegantemente le están diciendo váyase, ¿no? Y lo dice públicamente. Es algo que no es atribución, las Fuerzas Armadas no son un ente deliberante y mucho menos por medios de comunicación. Yo en parte por eso considero que esto es una remoción inconstitucional del presidente. Algunos dicen, renunció voluntariamente, por ende no hubo un derrocamiento inconstitucional. Pero claramente las expresiones del jefe de las Fuerzas Armadas fueron amenazantes y esto se da en un contexto en donde hay una huelga policial, en donde la policía no impide que Camacho ingrese al Palacio de Gobierno y no impide que miembros de la oposición saquen la casa del presidente. Entonces, en ese contexto no hay nada de voluntario en la renuncia de Evo Morales. Fue derrocado inconstitucionalmente. La contrapartida es decir, pero Morales también violó la Constitución, lo cual es cierto. Y era un fraude. Sí. La OEA no usa el término fraude, pero sí dice, igual que en Honduras, lo cual lo implica el fraude, que las irregularidades son tan numerosas que no se puede corroborar el triunfo. Claro. Es la traducción de esos párrafos así muy señoriales que suele usar la OEA, ¿no? Sí. Las irregularidades son tan graves que no se puede establecer quién ganó y con qué porcentaje de votos. Sí. Sí. Digamos que eso es sinónimo de fraude. Lo mismo dijeron en Honduras y eso es lo que estaba implícito. Pero mi punto es... A ver, Evo Morales viola la Constitución por dos vías. Por un lado, al eliminar la división de poderes y apoderarse de las instituciones del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral. Por eso el proceso no tenía credibilidad. Y en segundo lugar, al forzar una cuarta candidatura contraviniendo su propia Constitución, la que aprobó su partido. Sin embargo, ya el día de ayer, antes de que apareciera el jefe del Ejército, Evo Morales había aceptado la demanda original tanto de la OEA como de, por lo menos, el sector de la oposición que lideraba Mesa. Y era, uno, elecciones para segunda vuelta y dos, renovación de la autoridad electoral para que haya una autoridad creíble que conduzca el proceso. Claro. Eso abría una vía de salida constitucional y en ese contexto es que se da el pronunciamiento del jefe del Ejército, lo cual lo hace aún más grave. Ahora, se le planta al Ejército, la policía se encoge de hombros y se tira hacia atrás y deja que la turba haga lo que tenga que hacer, se anula o se invisibiliza la seguridad pública, con lo cual Evo Morales no tiene otro camino que dimitir. Claro. En la teoría de Farid Kajad, que tiene mucha argumentación y mucha lógica de que fue un quiebre constitucional, que al actuar como actuaron las Fuerzas Armadas y la policía, Evo Morales no tuvo otro camino, ¿quién o quiénes estuvieron detrás de este quiebre constitucional? Claro. En primer lugar, yo tengo la impresión que lo que hace la policía, que es un trabajo sincronizado y no solamente es en la paz, es un efecto arrastre sobre la Fuerza Armada. En segundo lugar, sí, desde el punto de vista constitucional, por lo menos se puede afirmar que las Fuerzas Armadas y sobre todo la policía rompieron el concepto de la deliberancia. La deliberancia o la no deliberancia, que es un concepto constitucional referido al rol de la Fuerza Armada y la subordinación de la Fuerza Armada al poder político y a la Constitución. Y luego, sin duda, también ha habido pronunciamiento de gremios sociales, etcétera. Acá hay un conjunto de cosas que efectivamente han dado como consecuencia que se produzca esto que se ha llamado esta renuncia forzada. ¿Pero quiénes empujaron a eso? Básicamente, Camacho, que es el sector de la derecha, esta nueva derecha fundamentalista, se habla que es una suerte de Bolsonaro boliviano. Bolsonaro boliviano. Sí, este trabajo que se ha hecho de, no diría de infiltración, pero de presencia en la policía boliviana de muchos cuadros evangélicos vinculados a estas iglesias y, en general, a estas religiones, digamos, más integristas, fundamentalistas... Hay coroneles del ejército gritando aleluya. Sí, no solamente coroneles del ejército, sino hay estamentos bajos y medios. Parece que la policía es mucho más proclive a esto. Y claro, desde luego, yo creo que Evo Morales también meditó el asunto porque en un momento él se retira de la paz, se retira de una u otra manera lo que hizo Lenín Moreno trasladando al gobierno a Guayaquil, calibrando el asunto. Y ya habían indicadores. Desde el domingo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, decía, hablaba en plural, decía, hemos recibido solicitudes de asilo. Solicitudes. Y bueno, efectivamente, el gobierno peruano también ha tenido un papel, Jaime, porque todo apunta desde Argentina a una noticia en el sentido de que el presidente Vizcarra también ha viabilizado esta salida, facilitando el ingreso del tema del espacio aéreo para la salida de Morales, que era obvio. Y parece que va... Si México le da el asilo y tiene que salir el señor de Bolivia, bueno... Tiene que facilitarle las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Va Álvaro García Linera y va un grupo de altos funcionarios públicos alrededor de 20 que obviamente van a estar en condición de... se les ha conseguido el asilo diplomático. Y cuando conversábamos con Farid, o algo que ha dicho Farid, es muy cierto, la posición del MAS con su líder histórico y de una u otra manera con el ideólogo que era Álvaro García Linera, fuera del país, en exilio, va a debilitar el futuro del MAS. A ver, el... En una cuestión política, ¿no? El futuro inmediato. El futuro inmediato, ¿cuál es? Yo escuché la primera declaración, si no la primera segunda, pero la primera que escuché, por lo menos quien habla, de la segunda vicepresidenta del Senado, Yanín Áñez, o Áñez, que es la que debe asumir la presidencia interinamente, estaba con una voz temblorosa al borde del llanto y decía algo así como ya, pues, si las circunstancias nos obligan, tendremos... Pero si tienen otra opción, yo encantada, o sea, como que no quería. Ahora, es Áñez, ella convoca elecciones, está Camacho, que es un ultraconservador, el Bolsonaro boliviano y el moderado Carlos Mesa. ¿Cuál es el panorama inmediato en Bolivia? Habría que recordar que aunque la OEA efectivamente sugiere la posibilidad de fraude, sin fraude, Evo Morales obtiene 47% de los votos y estuvo a dos puntos y medio, más o menos, de ganar en primera vuelta. Con lo cual tiene una representación. Lo cual implica que el MAS, claro, probablemente sin Evo Morales, no solo sin Evo Morales como candidato, sino sin Evo Morales en el país, sin el alto mando del partido en el país, la capacidad de mantener ese apoyo sea discutible, probablemente se reduzca. Pero el MAS probablemente siga siendo la primera fuerza política de Bolivia. La pregunta es si el MAS pasa segunda vuelta, ¿con quién sería? Yo creo que el MAS le convendría pasar la segunda vuelta con Camacho precisamente porque polariza. Camacho no le va a sacar ningún votante potencial al MAS. Apela a un electorado totalmente distinto. En cambio, Mesa, que ha polarizado su discurso en días recientes, porque tenía que competir con Camacho, pero que en general representa una opción más moderada, aunque tal vez con menor capacidad de movilización de militantes en la calle, que Camacho tal vez sea un rival más difícil para el MAS. Por ejemplo, el MAS no puede vilificar a Mesa de la manera en que lo hace con Camacho porque el gobierno del MAS colaboró con Mesa en temas como el proceso ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Chile. Pero, por ejemplo, si nos basamos o nos atenemos a los resultados recientes, que es el ejercicio que acabas de hacer, pues Mesa tuvo una votación nada desdeñable. De hecho, lo que debió pasar y lo que Evo, de acuerdo a lo que ha dicho la OEA, sugiere, es que Evo habría, pues, ahí torcido eso, lo que debió pasar es que Evo y Mesa vayan a la segunda vuelta y que ahí se resuelva la cosa. Claro, eso debió pasar. Ahora, ¿Mesa podría ser la sucesión natural o es la cosa más polarizada? Yo creo que en favor de Mesa en esta elección jugó el criterio del voto estratégico. Yo creo que en tanto muchos votantes de oposición vieron a Mesa como la alternativa con mayor probabilidad de derrotar a Morales, le sumaron su voto, pero en un contexto en el cual Morales no sea un candidato, algunos de esos votantes probablemente regresen a su primera opción. Entonces, tal vez Mesa no le vaya tan bien en una elección más abierta, menos polarizada, contra lo que acabo de decir, curiosamente, pero Mesa creo que es un candidato bueno para segunda vuelta, no sé si para primera. Bueno, pero ahora todo va de cero, es decir, empieza un proceso nuevo en Bolivia y a mí me preocupa un poco, a ver, no sé ustedes, que les pediría una reflexión final sobre este barrio está muy movido, Sudamérica está bastante movida, está Bolivia, pero no nos olvidemos de Chile. Y Ecuador. Mañana, bueno, Ecuador ha bajado un poco. Pero ahí está. Pero ahí está, está dormido, pero ahí está. Pero les decía que Chile, mañana, y he podido confirmar esto con periodistas de allá, directamente, es que mañana se anuncia una paralización total. Es decir, los sectores productivos más importantes de Chile, puertos, aeropuertos, educación, salud, etcétera, etcétera, o sea, los sindicatos están planeando parar todo Chile, o sea, ponerle pausa a todo Chile. En ese contexto, mi pregunta final para ambos es, esto, ustedes lo ven como un contagio, sin ánimo de ser alarmista, pero este, digamos, el sur, que suele ser inflamable. Yo no lo veo. ¿Ven ustedes algún tipo de posibilidad de contagio o hay que estar tranquilos? Cada caso tiene su propia especificidad. En el caso ecuatoriano, parece que se olvidaron que hace 25 años, mucho antes del foro de Sao Paulo, por cierto, o del foro de Puebla, estaba la Conalle, que movía gobiernos y que le hacía unas huelgas espantosas desde los años 80 y que podía neutralizar cualquier acción de un gobierno en el Ecuador. Se olvidaron de la Conalle. Pero Bolivia y Chile. Y en el caso de Chile, bueno, y volvemos al tema de los presidentes en situaciones de crisis, los presidentes están desbordados. Ya el ministro del Interior, muy joven, por cierto, y piñerista, por cierto, del cogollo de este grupo que lidera el presidente Piñera, Gonzalo Blumen, ya ha expresado que va Chile a hacer un congreso constituyente, no una asamblea, pero un congreso, pero igual le están doblando la mano de a poco. Pero la respuesta es la movilización de mañana. Por eso digo, por eso digo, que lamentablemente pensábamos que esta agenda social, pensábamos que esta actitud un poco más de Piñera podía aplacar las cosas, pero en el caso de Chile, sin duda, esto es una bola de nieve y es de pronóstico reservado. Pero si me preguntas con relación al Perú, un efecto arrastre, yo no lo veo, porque cada situación es muy específica y tiene sus propias particularidades. No podemos generalizar. Y dicho sea de paso, en este escenario se cae el fantasma del foro de Sao Paulo, que puede ser, naturalmente, que puede ser que hayan algunos grupos extremistas, radicales, en un porcentaje menor, pero cada situación tiene su propia especificidad en relación a todo lo que está pasando en la región andina. ¿Piensas lo mismo, Farid? Sí, yo tengo varios argumentos sobre por qué creo que no va a haber contagio. Por cuestión de tiempo mencionaría solo uno. El descrédito de la clase política, que es un fenómeno relativamente extendido en la región, en el Perú no es tan importante porque, a juzgar por las encuestas, el electorado, los ciudadanos perciben que tanto el sistema de justicia como el Ejecutivo están haciendo lo necesario para lidiar con la corrupción. Además, hay quienes dicen que la disolución del Congreso fue un desfogue de ese descontento. Fue una válvula de APC, ¿no? Sí. Quizás si no pasaba eso, estaríamos viendo otra historia. Quizás. Todos los últimos presidentes están siendo procesados o están presos. Y además, otra válvula de desfogue o válvula de escape es que tenemos elecciones en enero y eso va a concentrar la atención de los electores. Por eso en Argentina, que es el país de todos los que hemos mencionado, con peor situación económica, no hay protesta porque la forma de protestar era votando por la oposición. Farid Cajat y Andrés Gómez de la Torre con nosotros, hablando de Bolivia, un poquito de Chile y también cómo está pues el barrio, ¿no? El barrio está movido, pero aquí de momento las cosas están tranquilas. Y hay que evidentemente mostrar nuestra solidaridad, mirar con expectativa, con mucho seguimiento lo que le pasa a nuestros hermanos bolivianos, también a nuestros hermanos chilenos, pero por lo menos aquí de momento el suelo está parejo. Aunque hay demandas sociales que atender, evidentemente, nadie niega eso, esto no es una Suiza. Pero sí, por lo menos esto está tranquilo. Muchas gracias por venir. Gracias, Jaime. Vamos a la pausa y regresamos con José Tello, él es especialista en temas electorales. Vamos a hablar de esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones de permitirle justamente a los disueltos postular en las elecciones del 2020, complementarias, que complementan el periodo parlamentario, lo que sí definitivamente no postularán, no podrán hacerlo el 2021. Nada está dicho. Gracias.